Las trincheras estaban allí mismo, yo pensaba en ti, en todos los ratos que habíamos pasado juntos, en el último veraneo, entonces tenía fe en muchas cosas, te quería, hacía grandes proyectos para el futuro. Es curioso, este lugar es el más importante del mundo para nosotros, ¿te das cuenta? Siempre ha habido algo nuestro aquí, el recuerdo cuando la guerra y luego... Fue aquí mismo, ¿no? Sí. Aquí mismo matamos a un hombre, le dejamos morir porque nos estorbaba. ¿Tienes frío? Sí. Me gusta esta, el crepúsculo, hay un momento en el que todo calla. Tengo tantas ganas de vivir, como nunca. Es duro empezar otra vez, pero es bueno. ¿Ves? La tierra está en orden. Es el silencio. La paz. La tierra está en orden. La tierra está en orden. ¡Ya! La tierra está en orden. La tierra está en orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!